La obsesión Legrán. Que de todo pasa en un trayecto tan largo. Tengo que ir a la pausa, ¿no? Me está pidiendo. No, ¿sabes qué? Gracias a Dios todavía no. Todavía no. ¿Trabajás de noche o de día? No, no, de día. De día. De día. Y bueno, alquilaba, alquilé un taxi. ¿Te quisieron asaltar alguna vez? No, nunca, nunca. No sé si es por el horario, por el momento. A mí no. Gracias a Dios no. La verdad que son todos tan maravillosos. Yo me quedaría horas conversando con ustedes. Es un encanto, Beatriz. Te felicito, ¿eh? Gracias. La verdad, manejar un colectivo, querida, no debes. Y nunca apareció un ladrón, nunca robaron a bordo de tu unidad, nunca. ¿Sabes qué? Tú tuve la suerte que no. ¿Nunca te pasó nada a bordo del colectivo, nunca? No, no, gracias a Dios no. Un nacimiento, un asalto, algo. Todavía no. Pachu, vos sos comediante. Sí. ¿Te quisieron robar alguna vez? No. No, yo he robado, he robado varios años en cámara, pero no. Bien. Estelita, vos sos locutora, ¿no? Sí. Sí. ¿Te quisieron robar alguna vez? Ahí está la tribuna. ¿Les quisieron robar alguna vez? Sí, a todos. Sí. A mí, sí. Bien, a mí también. De hecho, una vez me robaron Mirta, tranquilo. Vamos, a todos los invitados les vamos a ir preguntando. Me parece bien. Mirta. Se queda tranquilo. Pero no conduciendo acá. No, no, acá estamos robando nosotros. Claro, acá los chorros somos nosotros. Perdón. 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 diciendo, sí, que te robaron. Esa cosa de los productores. Y la gente casi pidiendo disculpas, ¿viste? Porque, uche, perdón, nunca me... Perdón, perdón. Nunca me afanaron, ¿no? Es que la forma que se nos preguntan parece que no tienen más chance de decir sí. Claro. La pregunta cerrada, exactamente. Nos vamos al corte.